Martes en la muralla Martes en la muralla sirve al objetivo que desde turismo tenemos de vincular todos los espacios patrimoniales con la ciudadanía. Oír un concierto encima de la puerta de San Andrés, pues tiene su aquel. Porque lógicamente estás oyendo el concierto en el marco que ofrece no solamente la muralla, sino el Alcázar y la Catedral. Hemos pretendido hacer un mix, una miscelánea de géneros diferentes y comenzamos el martes 6 con Sulfita y los Taninos. Sulfita y los Taninos es una formación muy nueva que hacen también un mix desde el rock and roll al bossa nova y al swing. El día 13 de agosto, 13 y martes, nos gusta mucho la fecha todos, estará Eugenio Uñón. Va a ser un concierto de percusión en el que, digamos, que tendrá un protagonismo especial la marimba. El martes 20 le toca a la música lírica. También tenemos dos grandes músicos segovianos, Ana García y Óscar Fernández. Acabamos ya el martes 27 con música medieval y renacentista, que lógicamente va estupendamente con el espacio, de la mano de Pablo Zamarrón y Miguel Abad. Los precios son absolutamente populares, 8 euros sentados, 5 de pie o 6 sentados y 3 de pie. Simplemente recomendar vivamente esta actividad, como no, y decir que ese aforo de 80 personas hace necesario decir que quien esté interesado, pues que corra. ¡Gracias!